suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones manualidades el aprende y crea 15 ideas para decorar con material reciclado idea 1 cajas de cartones de huevo idea 2 macetas hechas con hueveras idea 3 sillón con neumático idea 4 mesita con base de cartón idea 5 estantes con cajas de madera idea 6 portarretrato con palitos de madera idea 7 floreros con botella de vino idea 8 frascos de vidrio para decorar mesas idea 9 frascos para guardar y decorar mesas idea 10 paredes con floreros colgantes idea 11 foco de luz reciclado idea 12 lámparas de tubos pbs idea 13 latas metálicas para guardar dar cosas idea 14 tubos de pbs para zapatera idea 15 organizador con tubos de papel higiénico idea 13 gracias por estar aquí espero que estas manualidades desean de gran utilidad en tu hogar comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna manualidades el y aprende y crea 15 16 16